Bienvenidos al segmento Mundo Tech. Mi nombre es Ángela Romero, soy jefa de marketing de Mazda y el día de hoy les voy a contar sobre nuestra nueva CX-3 2019 que acabamos de lanzar. Este es un vehículo, es una SUV de Mazda, nuestra SUV más chica del portafolio que tenemos y uno de los sistemas que tiene es el i-Activ All-Wheel Drive. ¿Qué es este sistema? Es un sistema que lo que hace tiene 22 sensores alrededor del auto que van midiendo las condiciones del camino. Entonces, por ejemplo, si es que empezara a llover, si es que hubiera, no sé, pasar por algún desierto o si hubiera nevar en algún momento, lo que hace este sistema es que va midiendo las condiciones climáticas del camino y se va adaptando al mismo. Entonces, lo que va a hacer es que el auto siempre esté con un buen agarre y no vaya a patinar en ningún momento y no vayamos a tener algún accidente. Nosotros incluso en Mazda hemos hecho pruebas con jabón, con hielo, hasta con potes de gelatina que hemos puesto en la carretera y la camioneta siempre mantiene el agarre. Otra de las características que tiene la nueva CX-3 2019 es nuestro sistema Mazda Connect, que lo vemos aquí. Este sistema lo que hace es que te brinda conectividad. Entonces, lo que uno puede hacer es conectar su teléfono al sistema, puede poner música, puede conectar sus contactos, puede llamar a sus contactos desde la consola de Mazda Tech y la manejamos con esta plataforma. Entonces, no necesariamente tenemos que tocarla, es igual la pantalla es touchscreen, pero en el momento que estamos manejando, la pantalla touchscreen se desactiva para que uno solamente la pueda manejar con esto. Entonces, eso es lo que hace es que el momento que yo estoy manejando, no tengo que acercarme a la pantalla para tocarla, sino la manejo simplemente con este botón que se llama Commander. Y de esa manera yo puedo mantener la atención en el camino sin descuidar de cambiar alguna canción o alguna aplicación al tener el control cerca de mis manos. Entonces, así yo también me aseguro de que tanto el conductor, que sería yo, como las personas que estoy transportando, siempre estén en completa seguridad. Algunas otras diferencias sobre nuestro renovado diseño interior es que ahora hemos cambiado las texturas del auto. Si pueden ver ahora, por ejemplo, es una textura de cuero agamusada en esta parte. Luego tenemos también el botón de freno. Antes nosotros teníamos el freno manual, ahora tenemos el botón, que eso hace que sea muchísimo más rápido y fácil poder activarlo. Otra de las cosas que tenemos es el posabrazos, que era lo que siempre nos venían pidiendo en la versión anterior. El hecho de tener el posabrazos a la altura del piloto para que uno pueda tener mayor comodidad. Algunas otras características de esta camioneta en cuanto al diseño, bueno, los asientos ahora en nuestra versión más equipada son totalmente de cuero. En la versión anterior teníamos partes tela, partes cuero. Ahora son todos de cuero. Y también tenemos el sistema de insonorización. Lo que hace este sistema es que en el momento que nosotros nos subimos a la camioneta, nosotros con nuestras familias, cerramos las puertas, subimos las lunas y ya se bajan los decibeles automáticamente del exterior. Esto se logra porque en los bordes de las puertas está internamente, hemos puesto unas espumas y eso hace que bloquee el sonido exterior. Eso lo teníamos antes solamente en nuestra SUV CX-5, ahora lo tenemos también en la nueva CX-3 2019 porque buscamos siempre generar mayor comodidad para nuestros clientes. ¡Gracias! ¡Gracias!